Saludos a todos, le habla José Luis. Este video es para responderle la pregunta a varias personas de cómo yo transfiero combustible cuando hago mis viajes. Pues, en caso de emergencia, yo utilizo una bombita que se llama Turbo Pump. Esta bombita tú la puedes conseguir en eBay, Amazon, la está vendiendo Home Depot. Específicamente esta la compré en Home Depot en 1999. Ella utiliza tres baterías doble A. Ella prende por el botón. Esto es una bombita con una hélice que ella trae. Y cuando la prende, tú escucha la bombita encender. Pero básicamente el líquido sube por aquí y sale por el nozzle. Este nozzle tiene un sensor que cuando ella detecta que el líquido subió hasta arriba, ella tumba. Pero anyway, en caso de que yo lo necesite, ¿verdad? Bueno, básicamente yo inserto aquí la bomba y inserto en este otro lado donde va la gasolina. A veces le tiene que dar dos veces para que ella pueda succionar y luego tirar. Vamos a ver aquí. Aquí, pues, en este caso. De una funcionó. De esa manera puedes transferir combustible de una manera segura. Y no tiene que ser tanto regrete o que te vean, ¿verdad? Que te vean echando el combustible. Ya que si te cogen echando gasolina en la costa, pues, la multa es de 250 dólares. Bueno, esto ha sido José Luis para Puerto Rico Jet Ski Adventures.